Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos nuevamente a una video reacción de Yandere Simulero Y si Kofis, hace mucho tiempo que no hago una video reacción y me disculpo de antemano Así que ya hace falta traer una pequeña, y digo pequeña porque es un video muy pero muy muy corto Que nos trajo Yandere Dev el día de hoy Para más que nada distinguir su creativo humor Demostrando un nuevo video de Rival Indestructible Alias Rival Chan, alias Ex-Osana Nayimi, alias la Objeto Inmortal como yo le digo, Objeto Inmortal de Saw Pues bien Kofis, Yandere Dev en este video nos vuelve a hacer hincapié de la manera más humorística que solo él se puede imaginar Que aún no podemos matar a la chica debajo del árbol Y que puedo decir Kofis, vamos a ver mejor que nos dice Yandere Dev con estas imágenes y con este hermoso video Muy bien, estamos viendo ahí como de costumbre como intenta Yandere Chan matar a Osana con una espada ¡Oh! ¡El aster egg menú! ¡Qué bueno! Osana, digo, Yandere Chan, yo lo he intentado, créeme Con el modo sirno ¡Nada! ¿Es que es en serio Kofis? ¿Desespera hacer eso? Pobre Yandere Chan, no puede matar a esa chica Ok, le está marcando a alguien Ajá 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 Muy bien, creo que Yandere Chan ya encontró la manera de matar a Osana Esperemos ver de qué manera lo logra No sé a quién le habrá hablado con... ¡Captain Falcon! ¡Señor! ¡Jefe! ¡Oh! ¡Saitama! Esto se va a poner Kofis ¿Qué pasó? ¡Oh! Es que eso es una exageración No, no, si eso sí pasa, ¿no? Incluso creo que esa explosión se quedaría muy corta Espero que esta vez Rival Chan ya esté muerta Que yo sé que no Sí, ya lo sabía No iba a poder No puedo creer Ni Saitama, es en serio Ni Saitama puede derrotarla ¡Ja! ¡Qué demonios! ¿Qué trama hará ahora Yandere Chan? ¡Ok! ¡Ok! Nada más la exagerada, ¿eh? Lo bueno es que la exagerada no vino ¡Uh! Claro, todos valimos que eso Los únicos que van a sobrevivir va a ser Rival Chan y Mr. Satán Me carga con ese objeto inmortal Maldita sea, Yandere cuando programaste ¿Y qué hace el senpai maricón ahí volando? Bueno, está muerto, no importa Pero es en serio Pero es en serio Con ese rival No puede hacer nada siquiera Sigue en la misma posición ¿Dónde está Yandere Chan? ¿Es en serio? Dice No, es que eso es impos... Finalizado Muy bien hecho Yandere Muy bien hecho Me pregunto, Kofis ¿Qué día? ¿Qué día en serio? ¿Será el día en que podamos matar a Rival Chan? Yo creo que para ese día se habrá acabado One Piece Se habrán descubierto todas las curas para todas las enfermedades Conan habrá aquecido En fin No existirá violencia Y posiblemente aún no podamos matar a Osana Chan Perdón Al rival Chan a este objeto indestructible que está debajo del árbol No sé Kofis ¿Quiénes de ustedes compartan mi misma opinión? Que en esta actualización Ya debería Pero ya en serio Debería de ser posible Matar a esta chica De alguna forma Yandere Debería de usar su ingenio Para ser Así como está haciendo estos videos Para hacer algo Relacionado Un ritual No lo sé Una manera De poder matar A la chica debajo del árbol De alguna forma No sé qué piensen ustedes Kofis podría ser como invocar a un demonio Para matarla Algo Algo Bueno nada más como comentario Yandere Dev Nos ponen un post Que recibe la crítica De Yandere Dev ¿Por qué estás invirtiendo Tu tiempo En hacer estos videos? ¿Por qué inviertes tu tiempo? En hacer estos famosos Easter eggs Bueno aquí Yandere Dev Nos va a dar una explicación De que la diversión Shalalai Que el tiempo Y shalalai Que este Y aquí Sabemos que en la vida De todos Kofis No solo es trabajo Hay momentos En los que uno Incluso Cuando intenta hacer Su trabajo Llega en estos momentos De ocio En los que uno puede hacer Un plus Algo que se sale Fuera del trabajo Porque lo que está haciendo Yandere Dev De crear este juego A fin de cuentas Es un trabajo Y el trabajo Hasta cierto punto Enfada Si es rutinario Entonces yo creo que Por su parte A las estas implementaciones Para parte de que Bueno A nosotros nos gustan Mucho Estos modos Como el fue El de la invocación De las manos Como pudimos Matar a todos De manera tan genial Este tiempo Que Yandere Dev Le dedica Yo siento que está bien Invertido Kofis Haciendo los famosísimos Easter eggs No sé que piensen Ustedes Lo dejo A criterio De cada quien En serio Creo que cada día Mi esposa pone Una nueva muñeca aquí Y bueno Kofis No tengo nada más que decir Ya saben lo de siempre Si el video les gustó Pulgar arriba Comentarios Suscribirse Todas las redes sociales Y todo lo que ustedes Ya saben Y Kofis Nos sintonizamos Vamos Dígalo conmigo Dígalo Que se une con entusiasmo Nos sintonizamos Luego Dígalo conmigo Dígalo conmigo Dígalo Dígalo conmigo